Hola, yo soy Julián y esto es Súbete, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo en Educación sobre el Cambio Climático. Aquí les voy a hablar sobre qué es la adaptación y por qué es tan importante adaptarnos al cambio climático. Así que ven, ¡súbete! La adaptación no es algo nuevo para los seres humanos. De hecho, a lo largo de nuestra historia siempre nos hemos adaptado al lugar donde vivimos. Y para ello, hemos desarrollado formas para enfrentar el clima. Por ejemplo, nos adaptamos usando ropa para protegernos de los cambios de temperatura. En lugares con estaciones tenemos ropa para invierno y otra ropa para verano. Lo mismo con las comidas. Nos adaptamos alimentándonos de acuerdo a los ciclos productivos de nuestro territorio. O creando lugares artificiales como nuestras casas para protegernos de la lluvia, el sol o la nieve. Durante muchos años, el ser humano se adaptó sin hacerle daño al planeta. Pero desde hace un par de siglos, mediante nuestras... Exacto. Nuestras actividades. Hemos aumentado sin proporción nuestra demanda de recursos naturales. Y generamos tantas emisiones de gases de efecto invernadero que en lugar de adaptarnos al clima, lo estamos cambiando. El planeta no está contento. Se está perdiendo el equilibrio de la vida. Y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias. Y tenemos dos opciones para enfrentarlas. Mitigación y adaptación. La mitigación quiere decir trabajar por disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Eso significa implementar energías limpias para nuestros territorios. Reducir la quema de combustibles fósiles. Y las emisiones de otros gases de efecto invernadero que generan cierto tipo de industrias y productos. Pero solo la mitigación no es suficiente para enfrentar los problemas del cambio climático. Así disminuyamos nuestras emisiones, los gases que ya hemos puesto en la atmósfera tardarán muchos años en desaparecer. Por eso, adaptarnos al cambio climático es indispensable para mantenernos sanos y a salvo. La clave de una buena adaptación es lograr tomar las medidas necesarias para que sus efectos no nos tomen por sorpresa. Y que no sean tan desastrosos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, en fin, para todo el mundo. Por ejemplo, ya sabemos que el nivel del mar va a aumentar y en algunos lugares las lluvias pueden aumentar muchísimo. Por eso, las casas que están cerca de los ríos o a la orilla del mar van a estar en peligro de inundación. Por supuesto, tendremos que transformar y reubicar grandes poblados y no podremos hacerlo solos. Por eso, vamos a tener que unirnos y trabajar en comunidad, ayudarnos, darnos consejos y escuchar a quienes están mejor informados sobre cómo cuidarnos y evitar los riesgos. Tú puedes ser parte activa. Por ejemplo, puedes advertirles a quienes deforestan cerca de los ríos o del mar para construir sus casas que eso es peligroso no solo para ellos, sino para toda la comunidad. En otros lugares puede haber temporadas de fuerte sequía, así que debemos aprender de aquellos que han sabido adaptarse a condiciones de escasez de agua. En general, debemos prepararnos para enfrentar periodos prolongados de escasez de agua potable y periodos con mucha abundancia de lluvias. Si tomamos medidas para proteger la infraestructura y garantizar el agua en las regiones, nos habremos preparado en una buena parte para el reto de la adaptación. Así que el primer paso es cuidar el agua, que es la vida misma. Para lograrlo, debemos evitar la contaminación de las fuentes de agua, protegerlas, permitirle a los ríos seguir su curso natural, al igual que los océanos, evitar la deforestación de las laderas y proteger los ecosistemas que regulan el ciclo del agua. Y para proteger nuestros ecosistemas, debemos sacar recursos naturales de manera sostenible de nuestros territorios y reducir la producción de basura. Todas estas medidas implican cambios que pueden generar controversia. Si queremos proteger los paramos, debemos retirar de ellos el ganado, la agricultura y la minería y trasladar estas actividades a otras regiones. Si queremos proteger los humedales y manglares, debemos evitar su urbanización, construcción y destrucción por actividades productivas. Así que parte de la adaptación es poder enfrentar de manera pacífica los conflictos que surgen con el cambio climático y con las medidas de adaptación que tomamos. Y para eso, tenemos que ser solidarios unos con otros, para en últimas dejarle un futuro mejor al planeta, en que sus habitantes puedan tener una vida sana y feliz. ¡Súbete y descubre más secretos para adaptarnos al cambio climático en nuestra página web! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao!